Bueno, pues hoy vamos a tocar la posición de defensa central. Ya sabéis en esta sección que en un modo u otro las jugadoras estarían relacionadas en un futuro con el Real Madrid, que estarían en la agenda en esos informes del Real Madrid. Y hoy vamos a tocar, como he dicho, la defensa central vieja conocida de los veranos del Real Madrid, del mercado de fichajes. Hoy nos vamos a Francia. Esto es Territorio Scout de vikingas y merengues. Aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino. Bueno chicos, pues vamos a hablar de un clásico de los veranos del mercado de fichajes del Real Madrid. Hoy vamos a hablar de Maele Lacrar. Y es que la jugadora francesa de 23 años es un viejo deseo del Real Madrid. Una jugadora que ha estado rastreando durante varios años. Una jugadora que yo creo que el año pasado algo de contactos. Hubo una jugadora que termina el contrato este junio. Y es una jugadora muy cotizada. Hay que tener en cuenta que es muy cotizada en Europa. Y es que, por ejemplo, la jugadora de 23 años, como he dicho a continuación, pertenece al Montpellier. Estamos hablando que es un club que no se clasifica para Europa o que tiene muy difícil clasificarse para Europa y que posiblemente Maele Lacrarre necesite nuevos retos. Esta jugadora estaría en la carpeta de posibles llegadas al Real Madrid justamente por interés del mismo Real Madrid, para que lo entendáis. De hecho, yo creo que el Real Madrid no descarta, no sería Empomé o Lacrarre, sino sería Lacrarre y Empomé. Yo creo que podrían ser las incorporaciones del año que viene en ese eje de la defensa por una sencilla razón. Porque también hay que tener en cuenta que Kenti Robles, la jugadora mexicana, cumple contrato con el Real Madrid. Casi seguro que va a salir. Yo creo que va a ser una de las bajas, en mi opinión, hablando un poquito de opinión. Pero como digo, hablando ya un poquito de información, yo creo que el Real Madrid me da la sensación de que va por las dos en el mismo verano. Veremos a ver cómo se desarrolla. Pero no me extrañaría que llegaran las dos. Y es que las dos son jugadoras que se conocen desde hace mucho tiempo. Han sido pareja de centrales en un Montpellier cuando ha jugado con línea de 4. Pero que cuando juega con esa línea de 3 o con lateral derecho, Empomé está tirando digamos que en su desarrollo más para ser lateral en el Montpellier que Lacrarre. Lacrarre en el Montpellier es central, como estáis viendo en el mapa de calor. Y es que es una central segura por arriba, con una altura de 1,72. Es una jugadora que va muy bien por alto, que es una ganadora de duelos. Hay que tener eso en cuenta porque te gana el 65% de los duelos, tanto por arriba como por abajo y sobre todo que es muy segura a la hora de sacar el balón. Para que entendáis, es muy aseada a la hora de sacar el balón. Es una jugadora que le gusta, que no suele perder su marca. Es una jugadora que es rápida al cruce y es una jugadora que, a pesar de que en la Nation League la vimos en esa posición de central por la baja de Winnie Renard, también hay que entender que es una jugadora que todavía tiene 23 años y que hay que darle su espacio. Tiene experiencia con la selección francesa, tiene experiencia de lateral derecho en este pasado mundial. Como he dicho, en las semifinales y final de la Nation League fue la sustituta de Renard, la jugadora del Olympique de Lyon lesionada. Y es una jugadora que, como digo, que es casi fija en los 11 de su equipo. De los 13 partidos que llevan disputados, ha comenzado 12. O sea, de ellos ha comenzado 12. Tiene una media de 85 minutos por partido, que no está nada mal. Y como digo, es una fija para su entrenador. El Montpellier es un equipo, yo creo que también a Lacrar le vendría bien salir de Francia. Bueno, de Francia, de Montpellier. Por una sencilla razón, el Montpellier es un equipo que no se suele clasificar para Europa. O sea, que Maile Lacrar, a nivel de clubes, no tiene experiencia en Women's Champions League. Que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de tenerla como un fichaje top. Porque luego solemos darnos los batacazos, los aficionados. Como digo, porque cualquier jugadora que venga a mejorar, ya la consideramos top o no top. Para mí no hay tantas top en el fútbol femenino. No hay tantas top uno, ¿vale? Quiero decir que hay que tener paciencia antes de llamar las estrellas o top. Las top se hacen y se ven con el paso del tiempo. Como digo, vendría con 23 añitos. Una edad muy buena. Una edad más o menos a la media, ¿no? En la que se pueda quedar con la plantilla. Rejuvenecería esa línea de centrales. Porque creo que la más joven de las tres es Rocío Galvez, si no me equivoco. Que ya, Rocío tiene 26 años, iría para 27. No quiero decir que sea el mayor ni mucho menos. Porque al final estamos hablando de chicas de 27 años. O de 26 o 27 años. Pero que quiera decir que rejuvenecería la línea y darías ese saltito, ¿no? Lo que te iba a prometer Lacrar que ahora nos ha faltado este año, sobre todo, más allá de la baja de Rocío, es contundencia en el eje de la defensa. Es una contundencia que el Real Madrid no ha tenido. El Real Madrid no ha sido contundente en las áreas que tampoco lo ha... En las áreas, sobre todo en defensa. Como digo, es un equipo que con centros laterales ha sufrido mucho. Y creo que Lacrar nos ayudaría mucho en ese factor, ¿no? Y como digo, para mí, ¿vale? Y aquí digo un poquito de info. Cuando hablamos de las dos, es por lo que digo, son... Se llevan conociendo mucho tiempo. Y como digo, al final, Kenti Robles, si al final no acaba renovando con el Real Madrid, Ollane va a necesitar una competidora por el puesto. Una jugadora con la que pueda medirse para saber su estado. O con la que pueda medir a Ollane para saber su estado a la hora de salir de titular. Y posiblemente ahí encajaría el tema de Meili Senpomé. Pero Lacrar yo creo que si viene al Real Madrid, como digo, en mi opinión, sería titular indiscutible. Para Alberto Toril habría que ver con las que se quedan o con las que lleguen. ¿Con quién formaría? Pareja de centrales. Porque también hemos visto que el Real Madrid sondea también el mercado nacional. El Levante, que ya sabéis que todos, que el año que viene, veremos a ver el Levante. Pero sobre todo, como digo, lo que más me puede preocupar es que la jugadora del Montpellier ya en el mercado de invierno fue muy cotizada. Equipos como el FC Barcelona se interesaron por ella para cubrir la baja de Mapileón. Equipos como el PSG, creo. Si no recuerdo mal, se han interesado equipos como el PSG. Equipos como el Chelsea. Sí, como no, el Chelsea también se interesó en este mercado de invierno por la buena de Lacrar. Pero vamos a ver si el Real Madrid es capaz de convencerla. Si el Real Madrid realmente va a por ella. Si es capaz de traerla y vestirla de blanco y que la veamos el año que viene por el césped de Valdebebas. Y como digo, es una central que ya la hemos visto todos. Vendría a aportar, no experiencia, porque es una jugadora que a nivel de clubes europeos, como he dicho anteriormente, no tiene experiencia. Y le viene bien una salida del Montpellier. Al final estamos hablando que las tres plazas para la próxima fase de grupos de la Women's Champions League, así seguro, va a ser Olympique de Lyon como campeonas de liga, porque allí están las cosas algo más decididas. El PSG, que pasaría como el Real Madrid como segundas. Y sobre todo el PSG, que está cuajando una gran temporada. Ha sido un poquito de información o de opinión. Como digo, central que vendría a mejorar, yo no la considero top. O sea, para mí yo no la considero top, top, para que nos entendamos. Creo que es una jugadora que el Real Madrid lleva siguiendo ya tanto tiempo como para conocer lo que vendría a aportar mejor que nosotros. Si viene, como digo, para mí mejora y mucho la pareja de centrales. Entonces, antes de que se me olvide de Lacrar, ya llevamos hablando muchos veranos y yo creo que el primero que habló de ella, al César López del César, fue Quique Recio, hace dos veranos, dando una información de que el Real Madrid estaba interesado, que luego le confirmó Radio Monte Carlo. O sea, por eso digo que el interés ya es de lejos y que yo creo que al final el Real Madrid veremos a ver si en estos dos o tres años se ha trabajado bien a Maele Lacrar como para poder convencerla y, como digo, el año que viene ponerle la elástica blanca. Así que chicos, hasta aquí el Scout de esta semana. Espero que os haya gustado. Un abrazo y hasta la próxima.